Señaló que la mezcla de ritmos con el mariachi no es porque la música folclórica esté en decadencia, sino porque es noble y permite que se le busque nuevos caminos. Precisamente para crear nuevos éxitos, volvemos al inicio de la plática, y entonces hicimos un disco, creo yo, totalmente tradicional, pero...